¡No se lo muevan! ¡No lo toquen! ¡No lo toquen, compadre! ¡No lo toquen, compadre! ¡Oiganos! ¡Qué chulada! ¡Ahí le va Henry! ¡Cosiento si le queda Henry! ¡Ahí se los mandas! ¡Por el famoso CL Henry! ¡Órale pues! ¡Aquí viene señoras y señores! ¡El muchacho busca despacio! ¡Eh! ¡Póngale! ¡Eh! ¡De calle! ¡Mírenlo! ¡Ahí está! ¡Ahí está con Maren y para atrás y para adelante! ¡Aquí viene caballo, caballo, caballo de Jalisco! ¡Ahí viene señoras y señores! ¡Chequen, chequen, chequen, chequen! ¡No se me agüite caballo! ¡Si no lo tumbó una vaca lechera! ¡Es un destructor! ¡No se me agüite caballo! ¡No se me agüite caballo! ¡Si no lo tumbó una vaca lechera! ¡Es un destructor de Don Memo Campo! ¡Rapidísimo! ¡Poderoso! ¡Se llama fuera de serie y su nombre lo dice todo! ¡Señores y señores! ¡Me agüitado mi compo caballo! ¡Échale un fuerte aplauso! ¡Que no se agüite el jinete! ¡No pasa nada! ¡Si señor! ¡Y con música de banda! ¡Seguimos! ¡Seguimos la borrachera como dicen por ahí! ¡Seguimos la borrachera y saludos a la gente de Guanajuato! ¡No! ¡No pasa nada! ¡Donde dicen que la vida no va a pasar! ¡Vamos a echar este popurrí para hacer un homenaje a toda la gente 100% mexicana, este popurrí de estados, compadre! ¿Qué le parece? ¡Adelante muchachos! ¡Es la tarima suya! ¡Tenemos gente de Jalisco! ¡Y así comenzamos! ¡Y arriba Jalisco, compadre! ¡Falocita! ¡Vamos a mejor caballo! ¡Ahí llevo! ¡Ah! 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 ¡Y eso! ¡Uh! ¡Y ahora nos vamos! ¡Hasta el bonito estado de Guerrero! ¡Mi compa Memito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y arriba Julián Taviego! ¡Y nos vamos hasta Huichuco! ¡Y este es el Huichuqueño, compadre! ¡Hola gente de Guerrero! ¡Hola Cocho! ¡Vamos con el sitio de Japón! ¡Vamos! ¡Y son los destructores de mi compo Memo Campo! ¡Vamos! ¡Falocita de la boca! ¡Sí! ¡Que allá vamos! ¡Uh! 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 ¡Y vamos a quitar los macrón, vi conjuntos de niños! ¡¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal!